¿Está con nosotros? Eh... ¡Deciselo vos, dale! Está con nosotros, hoy, en exclusivo, aquí, ya mismo, y va a tocar... ¡El Comandante Fidel Castro! El Canal 9 Azul ayer se me perdió La imagen se me fue Y desapareció Y ya no tengo más El Canal 9 Azul Los Buscas se me fue Junto a Pérez Loazo Diez mil o un millón yo pagaré El Canal 9 Azul se fue Yo quiero verlo a... Del... Y con los pelos del cubis que nos hacen tucu, tucu, tucu de la emoción que acerta... Nos vamos a donde vos quieras y seguimos acá con Fidel Castro, claro que sí.